En este vídeo vamos a ver MinSwap, es un DEX o lo que es lo mismo un Exchange descentralizado que corre sobre la red de Cardano. Hay muy pocas aplicaciones la verdad montadas sobre la red de Cardano, así que es verdad que poco a poco van montando más aplicaciones. Y bueno, MinSwap es una de ellas, de hecho es la más grande, la mayor aplicación, la DApp mayor montada en la red de Cardano. Y vamos a ver a cómo generar ingresos pasivos, entre otras muchas cosas, en esta plataforma. Así que nada, vamos a ello. Antes de comenzar, recordad que estoy haciendo un sorteo semanal de 25$ en BNB. ¿Cómo participar? Pues oye, muy sencillo, simplemente tenéis que estar suscritos al canal, darle me gusta a este vídeo y dejar un comentario. Pero, cuantos más likes y más comentarios vayáis dejando en los distintos vídeos del canal, pues hombre, más posibilidades tendréis de ganar el sorteo. ¿Por qué? Porque todas las semanas elijo un número aleatorio entre 1 y 10 o 1 y 15 de los últimos vídeos. Y el número que salga aleatorio, cogeré también un comentario aleatorio de ese vídeo aleatorio y ese será el ganador de 25$ en BNB. Así que nada, participa que estás a tiempo. Entonces, vamos con la chicha, vamos a ver MinSwap. Esto va a ser un tutorial un poco de cómo funciona la plataforma. Y sobre todo lo que nos interesa es cómo generar ingresos pasivos, en este caso en la red de Cardano. Bien, lo primero que quería enseñaros es que en Defiyama podemos ver un poco el top de las Defiyo, Dex o plataformas que hay en las distintas redes. En la red de Cardano, como veis, tenemos poquitas plataformas. Y la número 1 es MinSwap, que es la que vamos a ver, donde vemos que tiene un TLV bastante grande, ¿no? Pero veis que hay poquitas aplicaciones montadas sobre la red de Cardano. El precio actualmente de Cardano ha de 1,91 céntimos de dólar y bueno, como veis, ha ido bajando bastante. También un poco por cómo está actualmente el mercado de las criptomonedas. Pero bueno, yo creo que es una buena criptomoneda, creo que la red de Cardano ADA es bastante potente. Y bueno, creo que en el futuro puede ser una red bastante interesante, ¿no? Entonces, vamos a ver MinSwap, que es un Dex que está montado sobre la red de Cardano. Y bueno, básicamente vamos a poder generar ingresos pasivos con esta plataforma. Tenemos lo que es la homepage, que es lo que vemos aquí. Donde, bueno, vemos un poco que aquí podemos, dicen que no podemos introducir liquidez, ¿vale? Para generar ingresos pasivos, podemos ver aquí el roadmap de cómo van con el roadmap. Bueno, pues vamos viendo en cada cosa lo que van sacando. Aquí en el 2022, de hecho, están hablando de que van a sacar el DAO o la organización autónoma descentralizada, ¿no? Aquí nos comentan un poco las funcionalidades que tienen o un poco lo que más destaca de la plataforma, como puede ser el Jair Farming. Dicen que es una plataforma transparente, tiene una launch pool. Dicen que la comunidad va primero. Bueno, un poquito de toda la información o lo más destacable de la plataforma. Aquí en el token distribution tenemos, pues, toda la información de cómo está distribuido los tokens. Tenemos el token Min, que es el token de gobernanza de la plataforma. Y bueno, vemos aquí, pues, que el 10% está para Core Team, el 10% para el Development Fund. Bueno, 1,5% para incentivos y partnership, el 6% para tesorería DAO y, bueno, un poco, incluso tiene aquí para airdrops. Y el 70% donde está realmente toda la chicha de token Omic es en el Jair Farming, que es lo más importante y lo que vamos a ver. Bueno, vemos aquí cómo funciona un poco la plataforma. Es muy, muy parecida a PunkySwap, ahora lo vamos a ver. Incluso tiene una colección de NFTs también. Bueno, ya sabéis que la mayoría de plataformas también sacan sus NFTs, que, bueno, a mí me parece bien. Y, bueno, lo podemos ver aquí. Y luego un poco los partners de la plataforma, ¿vale? Tienen la comunidad, pues, bueno, si nos vamos a su Twitter, pues, actualmente tienen 54.000 followers. Ya sabéis que me encanta siempre ver todas las redes sociales un poco por encima, a ver si tienen seguidores, a ver si la gente comenta, no comenta, etcétera, etcétera. Sobre todo, si tienen feedback con los usuarios y con los inversores, que es lo más importante. Y, bueno, pues, toda la información en cuanto a MinSwap. Tenemos la documentación al White Paper. Como digo siempre, recomiendo leerlo entero para intentar aclarar todas nuestras dudas, ¿vale? Como digo siempre, esto no es un consejo de inversión, pero sí que recomiendo siempre leer toda la documentación si vas a invertir sobre tu propia responsabilidad, ¿vale? Bueno, aquí nos dicen básicamente a grandes rasgos, que es una plataforma descentralizada, lo que es lo mismo un DEX, donde, bueno, podemos hacer trading con pares de tokens, podemos hacer swap, añadir liquidez, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos aquí toda la información en cuanto a MinSwap. Bien, si vamos a la plataforma, que aquí estamos, lo que más me llama la atención para ser una plataforma relativamente nueva es que tenemos distintos idiomas y, además, bastantes idiomas, entre ellos el español. Y, bueno, es una pequeña tontería, pero que la verdad es que ayuda mucho el tener la plataforma en distintos idiomas. Aquí tenemos un botón, pues, si lo queremos poner en modo noche o en modo día, que, bueno, a mí me gusta siempre en modo noche. Y, bueno, aquí tenemos lo principal que tenemos que hacer en cualquier plataforma, es conectar la cartera, ¿vale? La billetera. Como veis, aquí no está Metamask, porque Metamask no soporta la red de Cardano, pero, bueno, tenemos otra billetera, como puede ser Milware, Nami, bueno, distintas billeteras, que si ponéis cómo instalar Nami o cómo instalar Etern o cómo instalar Taipon, pues, lo podéis hacer sin problema y ese será una extensión del Google Chrome como la mayoría de billeteras, ¿vale? Bien, vamos a ver las cosas que podemos hacer en esta plataforma. Bien, lo primero y como en cualquier plataforma podemos hacer Trade, ¿vale? Podemos hacer Trade entre tokens que estén en la red de ADA Cardano, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí ADA y, bueno, tenemos aquí distintos tokens como Min, que es el token de gobernanza de la plataforma de MinSwap, pues, en Med, LQ, WMT, Pavia, bueno, etcétera, etcétera. Aquí tenemos todos los tokens de la red de ADA Cardano que tenemos disponibles. Bien, eso en el apartado de Trade, bueno, bueno, podemos ver un poco la piscina de liquidez que lo veremos. Bien, si nos vamos a donde pone Pool, aquí podemos añadir liquidez a las piscinas de liquidez con distintos pares, ¿vale? Pues, tenemos, por ejemplo, el par de ADA Min, que es el que mayor volumen tiene y el que mayor TLV tienen, donde, bueno, básicamente el precio de ADA equivale a 7,8 Min y 1 Min equivale a 0,12 ADA, ¿vale? Aquí tenemos que equivale el precio de Min. También, bueno, tenemos otras piscinas de liquidez, ¿vale? Bueno, donde vamos viendo aquí, pues, todas las liquidez que podemos ir añadiendo. Bien, cosas interesantes a resaltar de aquí. Como ya sabéis, cuando nosotros añadimos liquidez a una piscina de liquidez, es en pares porque nosotros estamos añadiendo liquidez, liquidez, perdón, al exchange descentralizado de MinSwap. Es decir, que cuando alguien vaya a hacer Trade, por ejemplo, entre ADA y Min, ¿vale? Cuando vaya a hacer este Trade, que haya, tiene que haber liquidez, alguien que tenga esta liquidez de estos dos pares para poder hacer el Trade, ¿no? Entonces, nosotros con esta Pool de liquidez lo que hacemos es que añadimos esta liquidez para que otros usuarios puedan intercambiar entre estos dos tokens. Bien, entonces, ¿cómo añadimos una liquidez? Muy fácil, seleccionamos la piscina de liquidez que queramos añadir, pues en este caso vamos a hacerlo con ADA Min, que es el par que más volumen tiene, más TLV tiene. Le damos a añadir liquidez y ponemos por la liquidez de ADA, por ejemplo, si tenemos 5 hadas, ahora hay que poner un total de 5 hadas y, por lo tanto, 39.000, que es lo mismo, 5 hadas es igual a 39.000. Hay que poner la misma cantidad en el par de ADA y en el par de Min, ¿vale? En los dos tokens para hacer el par. Bien, esto lo podemos hacer así, pero si, por ejemplo, solo tenemos ADA, ¿vale? Hay una opción que es el Zapping, ¿vale? O el Zapp, que le damos aquí, que básicamente nosotros simplemente aportamos liquidez de ADA, ¿vale? Y elegimos en qué par queremos aportar esa liquidez. Por ejemplo, como estamos haciendo antes, podemos elegir el par de ADA Min, por lo que nosotros simplemente ponemos 5 hadas y directamente la plataforma, de forma automática, se encarga de hacer el intercambio y añadir la liquidez en tokens ADA y en token Min, ¿vale? Y directamente nos da el par token de ADA Min LPL, ¿vale? Genial, una vez que tengamos, bueno, conectamos la cartera, una vez que hayamos hecho aportado liquidez, pues nos daría aquí en cosecha, nos darían el par en nuestra billetera del token ADA Min, ¿vale? El LP de ADA Min, pues aquí en stake podemos poner ese token que nos ha dado al poner liquidez en la piscina de liquidez, ¿vale? Y tendríamos una PR de un 129,74%, que la verdad es que es un stake bastante interesante, por lo que podemos poner stake de todos nuestros tokens aquí, ¿vale? Pues el 100% y estaríamos generando ingresos pasivos de la liquidez que hayamos añadido, de un 129%, esto en el caso del token ADA Min que nos han proporcionado al hacer añadir tokens a la piscina de liquidez, ¿vale? Pero tenemos ADA LQ, tenemos ADA Mer, tenemos, bueno, todo el stake en aquí disponible, pero obviamente el más grande es el de ADA Min y por eso también en la piscina de liquidez es donde más se está aportando, porque cuando nos dan el token ADA Min LP, pues obviamente vamos a tener un APR mucho más grande. Así que bueno, esto es una plataforma, como digo, en la red de ADA Cardano, es interesante de las más grandes y bueno, es una forma más de generar ingresos pasivos, o por si a alguien le gusta mucho la red de ADA Cardano, pues que sepáis que en esta plataforma podéis operar, podéis intercambiar y podéis generar ingresos pasivos. Así que nada chicos, si os ha gustado el vídeo, oye, darle me gusta que me ayudaría un montón, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo, recordar el sorteo de 25 dólares MNB, participar, y nada, lo dice Cho, muchas gracias por ver el vídeo y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.